Mi gente linda, mi gente hermosa, oíganlo pues. Bueno, este es un comunicado que me envía el Consejo Comunitario de la Nueva Esperanza del Hoyo en el Patía. Comunicado a la opinión pública y usuarios de la vía Piedra Sentada, el Hoyo, el Tambo. La comunidad organizada del Consejo Comunitario Afrodescendiente de la Nueva Esperanza del Hoyo, Patía, frente a la suspensión de las obras de mejoramiento de la vida Piedra Sentada, el Hoyo, el Tambo, por la cual se realizan actualmente un gran flujo de vehículos, de pasajeros y transporte de carga, lo cual ha sido relevante en atender las necesidades del abastecimiento de combustible, alimentos y mercancías de todo el sur de Colombia y viceversa. Y frente al deterioro que ya presencia en algunos últimos días, tiempo en el cual ha sido iniciado nuevamente el ciclo de lluvias de la región, hemos tomado la decisión de restringir el tránsito de todo tipo de vehículos que hagan uso de la vía alterna Piedra Sentada hasta la población del Tambo. Desde el día 21 de febrero del 2023, a partir de las 06 horas, cerramiento que se hará en la población de Piedra Sentada y en el Tambo, Cauca. Este cerramiento se realizará hasta que el Gobierno Departamental Nacional asuma con su responsabilidad los compromisos de mejoramiento y mantenimiento de la vía, adquiridos por el Ministro de Transporte e Invías en la población de Piedra Sentada, municipio de Patía, Cauca. Sentimos profundamente las incomodidades generadas a la comunidad usuaria de la vía. Pedimos su comprensión y apoyo. Consejo Comunitario y la Nueva Esperanza del Hoyo Patía. Bueno, mi gente linda, mi gente hermosa, ustedes que terminan viendo estas imágenes que nos acaban de mandar esta comunidad de la zona sur. Bueno, es lamentable cómo están las vías allá, cómo las dejaron y cómo las van a dejar. Bueno, para todos ustedes, comprensión, señores. Recuerden, mi nombre es John Edward Sánchez y estamos en el Tambeño.